Ni... Información de último minuto. No vamos a decir quién viene, vamos a dejar que él mismo se presente. Buenas noches. Me llamo Nicolás Maduro Moros. Nacido en Caracas el 23 de noviembre de 1962. Caraqueño de puro cepa y, bueno, electo presidente de la República el 14 de abril del 2013 y reelecto el 20 de mayo del 2018. ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Quién es que decía así, Silvia? ¿Soy yo? ¿Soy yo? Hércules, vale, una comiquita que seguro ninguno de ustedes ha visto. Bueno, mi saludo, pues, a toda Venezuela. Estábamos viendo parte de la entrevista que hacía Boris Castellano a Laila Tajaldín, sobre todos los temas del secuestro criminal, alevoso, violatorio de todo el derecho internacional, de las leyes de Cabo Verde, del diplomático y enviado especial para resolver los asuntos de importación y compra de alimentos, medicinas y gasolina, Alex Zapte Morano. Bueno, estamos aquí en una reunión, Boris, precisamente la reunión de todos los lunes, bajo el comando de Diosdado Cabello Rondón, comandante jefe de el comando de campaña Aristóbulo Isturis. Aristóbulo Isturis, comando de campaña que tiene la conducción de la pre-campaña y de la campaña electoral para las megaelecciones del 21 de noviembre. Aquí está todo el comando de campaña, mi saludo. Comando de campaña, correcto, aquí está su jefe coordinador, Diosdado Cabello Rondón, la secretaria del comando de campaña, la diputada compañera Vanessa Montero, que a su vez es secretaria general del movimiento Somos Venezuela, movimiento, pasar esto por allá a ellos, el movimiento Somos Venezuela, la vocera principal del comando de campaña, la periodista Tania Díaz, diputada también, en el equipo de estrategia electoral, está el jefe de estrategia Jorge Rodríguez, y la secretaria de la estrategia Cilia Flores, en el equipo de organización del comando de campaña, está su jefe, Julio López Neredia, y la secretaria Robert Zapoleo, en el equipo de comunicación, la jefa de comunicación, Tania Díaz, y el secretario Carlos Sierra, en el equipo internacional, su jefe Adán Chávez Frías, y la secretaria Génesis Garbet, en el equipo de movimientos sociales, la jefa Erika Farías, y el secretario Alexander Mimú Vargas, de Cocodrilos de Caracas, en el equipo electoral y defensa del voto, el jefe, el coronel revolucionario Francisco Ameliach, y su secretario, el mayor general Alexis Rodríguez Cabello, en el equipo de alianzas, la jefa de alianzas, diputada Diva Guzmán, y el secretario, el diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra, y en el equipo de movilización, su jefe, Pedro Infante, y el secretario, Antonio Galíndez, mi saludo. Correcto. Aquí estamos trabajando, pues, afinando las líneas maestras, la estrategia, estamos conectados por videoconferencia, además, en una jornada extraordinaria, aquí concentrados, concentrados, trabajando, con los 23 candidatos y candidatas a gobernación del país, ahí están conectados, con los jefes y jefas de campaña de los comandos estadales, de Caracas, y los 23 estados del país presentes, con los jefes y jefas de los comandos de campaña de los 335 municipios, y las candidatas y candidatas de los 335 municipios. Nosotros somos una fuerza, somos la fuerza de Venezuela, somos la fuerza del futuro, nosotros somos de verdad, y cuando trabajamos, trabajamos con amor, pasión venezolanista, y con mucha organización, con mucha coordinación, con mucho liderazgo, no descuidamos un solo segundo, ningún frente de batalla, ningún frente de batalla, nacional ni internacional, estamos en batalla permanente, y en victoria permanente también, gestando nuevas victorias, construyendo una nueva fuerza, construyendo una nueva mayoría, todos los días, con qué la construimos, con la moral, con la verdad, con las acciones, con la experiencia acumulada. Mis saludos también, a los secretarios generales y jefes, de los partidos, del gran polo patriótico, del PPT, del movimiento revolucionario Tupamaro, del movimiento electoral del pueblo, de la unión popular para avanzar, la UPB, de la hora de alianza para el cambio, del movimiento Somos Venezuela, y del Partido Socialista Unido de Venezuela, gran polo patriótico unido, así, en liderazgo colectivo, en acción colectiva, en unión de Podemos también, compañeros de Podemos, todo, ahí, nuestro pueblo tiene opciones para votar, por el partido que desee, en el campo del gran polo patriótico, ahí están las opciones, quien quiera votar, con espíritu bolivariano, chavista, patriótico, nacionalista, puede votar, por el Partido Socialista Unido de Venezuela, por el PPT, por la UPB, por los Tupamaros, por el movimiento Somos Venezuela, por el movimiento electoral del pueblo, por la alianza para el cambio, por Podemos, por la UPB, por ORA, tienen nueve opciones, en el campo, de las fuerzas revolucionarias, bolivarianas, chavistas, y en el campo de la oposición, tiene el resto, todos los demás partidos son de la oposición, todos los demás, todos, ahí tienen pues sus opciones, yo hago algún llamado, a todo Venezuela, desde esta reunión, llamado, a participar de la pre-campaña, a participar en la campaña electoral, y a participar votando, masivamente, el próximo domingo, 21 de noviembre, participar votando, por el partido, por el candidato, la candidata de su elección, pero votar significa, votar por la constitución, por el modelo democrático venezolano, por la libertad venezolana, votar significa, darle un respaldo, a la democracia venezolana, eso significa ir a votar, y yo estoy seguro, que la inmensa mayoría, de los venezolanos, así lo entiende, estamos nosotros trabajando, Boris, todas las líneas, miren, tenemos un documento, nosotros tenemos una agenda, ordenada, científica, científica, aquí está este documento, clasificado, secreto, con todas las mediciones, con todas las apreciaciones, con todas las líneas, estratégicas, tácticas, con todas las orientaciones, y nosotros vamos en serio, ah, Diosdado, Diosdado nos rendía informe ahorita, de cómo vamos en serio, en todas las líneas de trabajo, esta es la elección número 29, ¿verdad? El 21 vamos a la elección 29, y vamos a la victoria, número 27, de la revolución bolivariana, por toda la línea, una victoria por toda la línea, ahora, a nosotros nunca, Boris, nadie nos ha regalado nada, nadie, todo nos ha costado mucho trabajo, esfuerzo, sudor, a veces lágrimas, a veces dolor, pero todo nos cuesta, esfuerzo, y es sabroso el esfuerzo, cuando tú te esfuerzas, cuando nadas contra la corriente, y cuando eres capaz de llegar, a buen destino, a buen puerto, cuando eres capaz de cumplir tu meta, sientes una satisfacción en el alma, que no te cabe en el cuerpo, así estamos nosotros, mira, coordinando, somos de verdad, mira, como esta madera, somos de verdad, Boris, que no nos subestime nadie, el imperialismo criminal, que nos subestima, la narco-oligarquía gobernante en Colombia, que nos subestima, que no nos subestimen, los títeres pitiyanquis, arrastrados, vendepatria, de Narnia, y sus acólitos, que no nos subestimen, porque nosotros trabajamos de verdad, al pelo, como diría en el Zulia, trabajamos al pelo, todos los días, con amor, todos los frentes de batalla, aquí tenemos líneas maestras, fíjate, líneas maestras, de la campaña, en el informe que rendía, el jefe de campaña, estamos trabajando ya, para el arranque de la campaña electoral, el 28, y el 28, 29, 30, esos días, de arranque de campaña, van a ser, para la presentación, de los programas de gobierno, y de acción, de todos los candidatos, y candidatas, 28, 29, y 30, con el pueblo, en las comunidades, con el pueblo, en las calles, cada quien presentará, su programa, de compromiso, su programa, renovando el compromiso, su programa, de acción, su programa, de gobierno, que no puede ser, como hemos dicho, un programa burocrático, hecho por tecnócratas, con un lenguaje, que no entienden ni ellos, no, tiene que ser un programa, donde estén las prioridades, los problemas del pueblo, las soluciones, y el camino del desarrollo, en cada pueblo, en cada comunidad, y en cada municipio, en cada estado, programa para la acción, programa para las soluciones, y programa para el desarrollo, acción, soluciones, desarrollo, y desarrollo, ¿verdad? ASODE, programas para el ASODE, acción, soluciones, y desarrollo, también, hemos pasado revista, y debe saber, el trabajo, que está haciendo, el liderazgo, de nuestro pueblo, los jefes, y jefas de calle, mi saludo, un beso, a los jefes, y a las jefas de calle, a los jefes, y jefas de comunidad, a las unidades de batalla, Bolívar Chávez, un abrazo también, cariñoso, están trabajando, intensamente Diosdado, aquí Diosdado, me dio el informe, en el uno por diez, en el nuevo, uno por diez, de la maquinaria, electoral, de la revolución, el nuevo, uno por diez, porque Venezuela, tiene, con que, con el uno por diez, Venezuela, tiene con que, mira, la cosa pega, vale, para la canción, Venezuela, tiene con que, con el uno por diez, tiene con que, sí, sí, tiene con que, empieza a bailar, Alejandro Terán, tremendo bailarín, Alejandro Terán, ¿no lo han visto bailando, en la guaira? ¿Ah? El próximo gobernador, de la guaira, este joven, Alejandro Terán, tremendo bailador, baila, tambor, salsa, merengue, y hasta los mariachis, las canciones mexicanas, las baila, vals, bueno, aquí tengo el informe, del uno por diez, aquí está, este es el uno por diez, ¿verdad? Ya llevamos, amarrado, en la meta nacional, del uno por diez, el treinta y un por ciento, registrado, por los jefes, y jefas de calle, el uno por diez, y la orientación aquí, es amarrar, expandir, y garantizar, el uno por diez, de la maquinaria electoral, también, tenemos los testigos, sabes que nosotros, siempre hemos trabajado, con una estructura de testigos, en todas las mesas, son, treinta, mil ciento seis, mesas electorales, ¿verdad? treinta mil ciento seis, mesas electorales, y nosotros, tenemos, noventa mil, trescientos dieciocho, testigos, y testigas, tres por cada mesa, que están vigilando, de, la labor de la mesa, de su desarrollo, y bueno, del resultado final, esto nos permite, Boris, que nosotros, nosotros apenas, ya se cierra la mesa, y se tiene el resultado, mesa por mesa, cada testigo, tiene un sistema tecnológico, para pasar el resultado, y foto, en su teléfono, de, la, el acta principal, de cada mesa, que es un documento público, como, bien refiere Diosdado, una vez que ya cierran, se cuentan los votos, se emite la, el acta final, de la, de la mesa, se le entrega copia, a cada testigo, de cada partido político, y bueno, rapiditamente, nuestro testigo, pácata, nos lo manda, al centro de cómputo central, y nosotros, en tiempo real, siempre sabemos, cómo va, la votación, los resultados, ya definitivos, un aparato, de testigo, que recuerdo, lo montamos, Boris, desde, 1998, en la primera, campaña, que ganó, el comandante Chávez, aquel 6 de diciembre, de 1998, desde ahí, aprendimos, lo que era, un aparato, de testigos, y super testigos, verdad, bueno, ya llevamos, el 53%, de los testigos, entrenados, en los cursos, técnicos, que le damos, a los testigos, ya llevamos, el 53%, de los testigos, así que bueno, vamos trabajando, los lunes, para nosotros, son sagrados, son para vernos las caras, para escucharnos, para evaluar, para recibir informes, de los municipios, de los estados, para dar orientaciones, trabajando, 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 en el espíritu, del profesor, Aristóbulo Isturi, comando de campaña, Aristóbulo Isturi, ¿y cuál era el espíritu, del profesor? Un espíritu, de trabajo permanente, de no descanso, de alegría, de amor, de entrega, de pasión, por Venezuela, es el espíritu, de Aristóbulo Isturi, es el que nos mueve, nosotros, en esta campaña, para las megaelecciones, del 21 de noviembre, ratifico mi llamado, Boris, antes de darte el pase, para que bueno, hagamos una interacción, con algunas preguntas, que seguro tú, tienes ya, ahí en mente, se te ve en la mirada, que tienes buenas preguntas, estás ansioso, por preguntar, entonces, Boris, ratifico mi llamado, a todos los venezolanos, y a todas las venezolanas, a prepararse, que comiencen a participar, en la pre campaña, que está en pleno desarrollo, del 18 hoy, al 28, el 28 de octubre, arranca la campaña, electoral oficial, decretada así, por el Consejo Nacional Electoral, y del 28 de octubre, al domingo, 21 de noviembre, nos preparemos, para ir a votar, masivamente, y elegir, a los mejores, y a las mejores, mi llamado, a toda Venezuela, fiesta, mega fiesta, electoral, del 21 de noviembre, bueno, estoy a tu orden, por favor, adelante, gracias presidente, y bueno, antes de que usted, muy amablemente, entrar, a la señal, que estamos transmitiendo, ahorita, por venezolana de televisión, estábamos hablando, con Laila Tajeldine, sobre un tema, que obviamente, ha ganado a los titulares, de la prensa nacional, internacional, y que creo que se pueden resumir, en dos palabras, diálogo, y Alep Saab, ya en las últimas, 24 horas, usted ha dado una respuesta, bastante determinante, en ese sentido, sin embargo, la pregunta, que ahora queda en el aire, es, el tema del diálogo, suspendido, hasta cuando, pondrá el gobierno venezolano, alguna clase de condición, o caracterización, para que se pueda, reiniciar, ha recibido usted, mensaje del gobierno, norteamericano, a propósito de, todo este nuevo escenario, que se ha planteado, bueno, en primer lugar, tenemos que recordar, quien ha promovido, el diálogo, Boris, quien ha buscado, el camino del diálogo, siempre, permanente, he hecho, más de mil llamados, al diálogo, en todas las coyunturas, en la guarimba, y la violencia, del 2013, cuando gané las elecciones, llamé al diálogo, a la paz, en la guarimba, el 2014, llamé al diálogo, y se instaló, en cadena nacional, durante siete horas, un diálogo, en el palacio Miraflores, aquel 10 y 11 de abril, 2014, en todas las coyunturas, siempre, 2015, 16, a diálogo político, a diálogo nacional, a diálogo económico, a diálogo social, con todos los movimientos sociales, con todos los movimientos culturales, diálogo cultural, diálogo de civilizaciones, diálogo nacional, diálogo internacional, diálogo con todos, en el 2017, cuando la derecha trumpista, con la llegada de Donald Trump, se fue a la guerra, a la insurrección, a la violencia, a quemar gente viva, a matar, a trancar calle, que hice yo, diálogo, 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 con la constituyente que hicimos, una vez electa por el pueblo, 2017, diálogo, siempre diálogo, en todas las circunstancias, recuerdo, diálogo con la participación del Papa, 2015, 2016, diálogo, 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 porque creo en el camino del diálogo, como el camino del encuentro, el camino de la diversidad, del respeto, el camino de la búsqueda, de soluciones sinceras, pero diálogo jugando limpio, diálogo respetando las reglas de juego, diálogo respetando al adversario, y con el secuestro de Alex Zapp, sencillamente, los Estados Unidos de Norteamérica, y la oposición, pity yankee, de la plataforma unitaria, rompieron, todas las reglas de juego, del respeto, de la convivencia, cuando han secuestrado, violando el derecho internacional, a un miembro de la comisión de diálogo en México, Alex Zapp, a un diplomático venezolano, representante, ante el mundo, para romper el bloqueo, y traer alimentos, medicina, gasolina, a nuestro país, como lo trajo, han roto las reglas de juego, le metieron una puñalada, el gobierno gringo, le metió una puñalada, por la espalda, y el gobierno gringo, tenía conocimiento, porque se lo hicimos saber, que si ellos, secuestraban, a nuestro representante, diplomático, que estaba luchando, por su libertad, en Cabo Verde, nosotros íbamos a tomar, medidas contundentes, que están en pleno desarrollo, y ahora, la primera fue, suspender esos diálogos, suspenderlos, y punto, si no respetan las reglas de juego, si no respetan el derecho internacional, si le meten una puñalada, por la espalda, ahora van a salir, a dársela de modositos, se la van a dar de modositos, ahora, sale un imbécil, del departamento de estado, fue que salió, un representante, del departamento de estado, a decir las mismas palabras, de Gerardo Bley, declararon igualitos, los dos, imbécil, imbécile, y que Maduro, no le interesa, los intereses del país, de Venezuela, a nosotros, si, a él le interesa mucho, los intereses del país, de Venezuela, si no hay respeto, a las reglas de juego, si no hay respeto, al derecho internacional, bueno, ¿qué hacemos nosotros ahí? ¿Qué hacemos nosotros ahí? Nosotros nos trogamos varios sapos, para aceptar, y construir el camino, del diálogo con, la oposición, extremista, piti yanqui, vendepatria, de Guaidó, y compañía, tenemos estómago, para aguantar eso, y yo dije, si hay una opción, con respeto, mutuo, con respeto, al derecho internacional, de ir a una mesa, con participación, de observadores internacionales, el reino de Noruega, la federación de Rusia, el reino, de los países bajos, con el acompañamiento, de la comunidad internacional, si hay una sola opción, para sentarse, con los factores extremistas, para traerlos, a la constitución, para traerlos, al respeto, de las instituciones, para traerlos, a las elecciones, vamos a hacerlo, podemos decir, que tuvimos grandes logros, en esa fase del diálogo, prácticamente, toda la oposición, guaidocista, se inscribió, en las elecciones, tiene candidatos, está haciendo campaña electoral, quiere ganar gobernaciones, quiere ganar alcaldía, gran logro, del diálogo, gran logro nuestro, un logro nuestro, los sacamos, del abstencionismo, y de esos caminos, y los trajimos, a las elecciones, por lo menos, primer paso, punto a favor, primer paso, ahora, nosotros, nos preparamos muy bien, para la ronda de diálogo, aquí está el doctor, Jorge Rodríguez, miembro de la comisión, de diálogo, presente, hasta la compañera, diputada, Diva Guzmán, líder de la clase obrera, lideresa de la clase obrera, miembro de la comisión, de México, presente, está, el diputado, Nicolás Ernesto, Maduro Guerra, de la Guaira, presente, está, Génesis Garbet, la diputada, más joven, del país, 21 años, presente, ellos, saben que preparamos, muy bien, Boris, preparamos, muy bien, los diálogos, de esta semana, teníamos propuestas concretas, en el campo económico, etcétera, etcétera, en el campo de la justicia, teníamos propuestas, bien certeras, viables todas, hubo reuniones de trabajo, aquí en Venezuela, con Gerardo Blay, con Stalin González, contactos permanentes, ¿verdad? Con Blay, con González, ¿con quién más? No, con de Venezuela, aquí también viajaron, algunos delegados de Noruega, y trabajamos, con buena fe, el gobierno de Estados Unidos, le aseguró, a, la plataforma unitaria, que no se iba a llevar, a Alex Satt, porque iba a romper, con el diálogo, y lo hizo, no soy escaparate de nadie, lo hizo, con alevosía, con espíritu criminal, secuestró a Alex Satt, lo secuestró, y nosotros en protesta, nos fuimos de México, y punto, después evaluaremos, qué va a pasar con esos diálogos, después evaluaremos, por ahora, estamos indignados, y protestando, y enfrentando la injusticia, después veremos, no sé qué va a pasar, te lo digo con sinceridad, Boris, no sé qué va a pasar, con esa oposición extremista, de verdad no sé qué va a pasar, de verdad, porque lo que han hecho, no tiene nombre, se han llevado, un hombre inocente, un hombre bueno, su único delito, traer comida, para los CLAP, su único delito, traer las medicinas, para nuestro pueblo, para las personas, que sufren diabetes, para las personas, que sufren algún problema mental, ansiedad, depresión, para las personas, las personas, que sufren, enfermedades de cáncer, enfermedades renales, las personas, que se idealizan, esas medicinas, las traía, al exam, VIH, es un hombre, que servía, a los intereses, de la vida social, y de la estabilidad, del pueblo, de la gente común, es el único delito, y el imperialismo, persigue, a quien ayuda, Venezuela, ese es el mensaje, que están lanzando ellos, así que, veremos, por ahora estamos, no te puedo decir la palabra, que cabe, tú te la imaginarás, por ahora estamos muy, pero muy, indignados, y protestando, ayer el pueblo de Caracas, me sorprendió, de verdad, a través, de las redes sociales, de Instagram, TikTok, Twitter, a través de Facebook, la gente, se autoconvocó, a una jornada, de protesta, y de indignación, en la plaza Bolívar, y ahí pudo, estuvo medir, mucha juventud había, ahí estuvo, la esposa, de Alex Satt, que dio unas palabras, conmovedoras, pues quisieron llorar, a toda Venezuela, de indignación, de dolor, de rabia, no puede ser, se persiga, Venezuela, como se persiguió, a los judíos, en la Alemania nazi, y el imperio norteamericano, asuma esa persecución, junto, a la narco, oligarquía, que gobierna, el palacio de Nariño, con Iván Duque, no, Venezuela, los va a enfrentar, y Venezuela, va a salir, adelante, con dignidad, con rebeldía, y nosotros, de esta, saldremos victoriosos, te lo digo, desde el corazón, Boris, adelante, presidente, medidas, contundentes, ¿cuáles, y cuándo? La primera de todas fue, la de México, y la otra que nosotros exigimos, es que haya justicia, contra los vendepatrias, contra los que persiguen a Venezuela, que la justicia funcione, verdaderamente, y que Venezuela, dé ejemplo de justicia, ante el mundo, frente a los que llaman, al intervencionismo, a la persecución, a la guerra económica, al bloqueo, contra los venezolanos, venezolanas, o contra las personas, que nos ayudan en el mundo, el Estado venezolano, tiene que dar respuesta, ya he visto, algunos representantes, de las instituciones, del Estado venezolano, reaccionando, bueno, nosotros tenemos que dar, una respuesta contundente, además, además, agradezco mucho, la doctora Laila Tajeldine, que está a tu lado, joven, abogada venezolana, árabe, de raíces árabes, yo les hago un llamado, a ustedes, profesionales, de la comunicación social, del derecho, a los movimientos sociales, de Venezuela, de Estados Unidos, y del mundo, que levantemos, una gran ola, de solidaridad, y de acompañamiento, de Alex Satt, una gran ola, de denuncia, de denuncia, del secuestro, que hizo el imperio norteamericano, ustedes saben, ya lo dije ayer, ustedes saben que, no hubo orden de extradición, entró un avión, con la complicidad, del gobierno saliente, de Cabo Verde, digo saliente, porque ayer hubo elecciones, y el gobierno, perdió las elecciones, las ganó la oposición, de Cabo Verde, que defendía, un trato igualitario, y justo, para Alex Satt, el gobierno saliente, el gobierno saliente, pagó, perdiendo las elecciones, su entreguismo, la tortura, y los daños, que le hicieron a Alex Satt, perdió las elecciones, el pueblo de Cabo Verde, le pasó factura, al gobierno, y a la élite corrupta, del presidente actual, de Cabo Verde, en funciones, del primer ministro, de Cabo Verde, de los magistrados, del tribunal, constitucional de Cabo Verde, cobardes y corruptos, cobardes y corruptos, ayer el pueblo de Cabo Verde, tomó una decisión, de cambio de rumbo, dicen los analistas, que buena parte, por eso la desesperación, del imperio gringo, que entró en silencio, sin aviso, no le avisaron, a los abogados, no hubo decisión, de tribunal, ningún tribunal, de Cabo Verde, sacó una orden, de extradición, no le avisaron, al secuestrado, al SAT, llegó un avión, se bajó, un grupo comando, de asesinos, allanó, el lugar de reclusión, se lo llevó, a la fuerza, con lo que tenía, lo montaron, en el avión, y se lo llevaron, de manera, injusta, ilegal, inconstitucional, de manera criminal, así actúan, los criminales, los delincuentes, cual piratas, y eso tiene que ser denunciado, por eso digo, no cesemos, acciones, la primera acción, es denunciar, la primera acción, es buscar la justicia, a través de la verdad, ahora es que la batalla, empieza, así digo, ahora es que la batalla, empieza, por la justicia, por la verdad, por la libertad, por la dignidad, porque ese secuestro, como dijo su esposa, Camila, no es un secuestro, solo al exacto, como ser humano, es un secuestro, contra su familia, es un secuestro, contra los derechos, internacionales, a la inmunidad, diplomática, el comité, de derechos humanos, Boris, debe saber, el comité, de derechos humanos, de la organización, de naciones unidas, emitió, una sentencia, ordenando, al gobierno, de Cabo Verde, la libertad, inmediata, y la nuestra adición, de la organización, de derechos humanos, la nuestra adición, de Alessar, el tribunal, conjunto, de los 14 países, de la comunidad de estados, de África Occidental, el CEDAO, sacó dos sentencias, decretando la inocencia, la absolución, la no extradición, y la libertad plena, inmediata, para Alex Satt Moran, en dos oportunidades, esas sentencias, como se sabe, forman parte, de un acuerdo internacional, aprobado, como leyes, por los congresos, de esos países, y Cabo Verde, estaba obligado, a cumplirlo, pero las presiones, del imperialismo, el espíritu, nodrizo, cobarde, y corrupto, de quienes gobierna, en ese país, bueno, entregaron, la soberanía, de Cabo Verde, la, el estado, de derecho, de, de Cabo Verde, la constitucionalidad, de Cabo Verde, se la entregaron, a un grupo, de piratas, criminales, que lo secuestraron, y no vamos a descansar, en denunciar, una y un millón de veces, esta injusticia, y este caso, hasta que obtengamos, justicia, libertad, verdad, y reparación, para Alex Saturán, para su familia, y para Venezuela, estamos en, son de batalla, sin algo, somos buenos nosotros, es para esta batalla, los imperialistas, no nos conocen, ni nos conocerán, More, nos subestiman, no saben, que han tocado, una fibra, rebelde, de los hijos de Bolívar, de los hijos de Chávez, adelante, por favor, gracias señor presidente, le voy a pedir, al director, de la transmisión, que nos coloque, el cuadro, que tenemos abajo, con Laila Tajaldine, y porque voy a pedir, que coloquen, a Laila Tajaldine, acá abajo, porque yo no soy, escaparate de nadie, presidente, y aquí abajo, le van a hacer, una pregunta, Laila, si, bueno, un abrazo, señor presidente, este, bueno, y saludos a todo, este comando de campaña, Aristóbalo Isturi, este, bueno, uno como, como, como abogado, y también, seguidor, a lo que es, del derecho internacional, pues hay un elemento, que llama mucho la atención, y parece que esta política, de Estados Unidos, pica, y se extiende, que es el hecho, de la utilización, política, de los sistemas judiciales, no solamente, de ellos, desde dentro, sino también, de los sistemas judiciales, de otros países, para lograr, sus objetivos políticos, y justamente, eso, no solamente, violenta, este, los derechos nacionales, este, el debido proceso, entre otras cosas, y las garantías, que debe generar, un sistema judicial, sino es que, también está el otro elemento, la violación, del derecho internacional, en este caso, este, no cree, que esto es un elemento, este, que hay que llamar la atención, a todos los países, del mundo, y realmente, lograr una reacción, de ellos, porque, aquí se está, violentando, en este caso, la integridad, de un funcionario, diplomático, que es un principio, básico, para regular, todas las relaciones, o las buenas relaciones, que debe existir, entre todos los estados, y lo segundo, es que, viola la soberanía, porque a través, del sistema judicial, por parte de Estados Unidos, pues, han intentado, o intentan quitarnos, Zidgo, y así, igual lo hizo Colombia, no cree, que esto es un elemento, que debemos llevar nosotros, a nivel internacional, para, para posicionar, y para que, bueno, exista una posición, contundente del mundo, respecto, a esta tergiversación, por parte de Estados Unidos. Correcto, ya, la cancillería, ha comenzado, bueno, una ofensiva, diplomática, ya ha habido gobiernos, en el mundo, que empiezan a pronunciarse, en contra, de este secuestro, de la violación, del derecho, a la inmunidad, diplomática, internacional, que es lo más grave, entre las cosas graves, que han sucedido, esto es un proceso, es una batalla, fíjense ustedes, el desarrollo, de los acontecimientos, del gobierno, el 12 de junio, del año 2020, cuando se encontraba, en misión especial, protegido, como funcionario, diplomático, del estado, venezolano, al SAT, fue secuestrado, en, Cabo Verde, lo metieron, en una pocilga, oscura, y lo torturaron, durante semanas, con golpes, le partieron, cuatro muelas, tres muelas, por aquí, lo desfiguraron, le metieron electricidad, en varias partes, del cuerpo, lo torturaron, gente, que hablaba, en inglés, gente, venida, de Estados Unidos, que decían, que eran enviados, del gobierno, en su momento, de Donald Trump, torturaron, de manera, cruel, el cuerpo, bueno, llegó a pesar, 40 kilos, tuvo a punto, de morir, la batalla, legal, que se dio, y los movimientos, derechos humanos, del África, de Cabo Verde, lograron, que un médico, lo viera, y luego, que cesara, la tortura, contra él, luego, se logró, pasarlo, a una celda, con un poquito, de mejores condiciones, y toda esa batalla, la dio su familia, la dio él, la dimos todos nosotros, los abogados, los defensores, de derechos humanos, se fue levantando, un estado de opinión, y en las dos, tres cumbres, que hubo, de la comunidad de estados, de África Occidental, el tema central, fue, el tema de Alexap, y la exigencia, unánime, de los presidentes, de los gobiernos, de África Occidental, de que Cabo Verde, dejara en libertad, al diplomático, venezolano, Alexap, se levantó, un estado de opinión, luego, de pasar varios meses, casi un año, después, de muchos recursos, en las distintas, instancias judiciales, tribunales, se logró, bueno, que, Alexap, pudiera pasar, a casa, por cárcel, lo llevaron, a un pequeño apartamento, le tenían, 100 hombres, afuera, armados, como que se tratara, no sé, de, el peor terrorista, del mundo, no dejaron, que viajara, su familia, su esposa, y sus dos niñas, chiquitas, de dos años, y cuatro años, las declararon, personas no gratas, no las dejaron ir a ver, a su papá, a su esposo, y fuimos dando la lucha, allí, en casa, por cárcel, recuperó un poco más, su salud, recuperó su talla, se fortaleció, pudo hacer ejercicio, escribió cartas, a presidentes, primeros ministros, escribió cartas, al pueblo de Venezuela, me escribió cartas a mí, a su esposa, a toda su familia, de ahí, desde la casa por cárcel, se activó, se activó, y bueno, fue un proceso, cuatrocientos, noventa y un días, cuatrocientos, noventa y un días, de un proceso, de resistencia, increíble, lo que se hizo, y un día antes, de las elecciones, el gobierno, de Estados Unidos, manda una comisión, pirata, de delincuentes, a secuestrarlo, Cabo Verde, no tiene tratado, de extradición, con Estados Unidos, estará prohibida, la extradición, no hubo orden judicial, fue un secuestro, entraron, como Pedro, por su casa, fueron, allanaron, lo montaron, y se lo llevaron, con la complicidad, del gobierno saliente, de Cabo Verde, ahora viene otro proceso, y en este otro proceso, hay que atender, el frente diplomático, señora vicepresidenta, señor canciller, que se encuentra hoy, en la República Islámica de Irán, hay que atender, el frente diplomático, denunciar, ante todos los organismos, de la ONU, esta situación, de secuestro, hay que atender, el frente de la solidaridad, y unir, todo lo que pueda ser unido, en Venezuela, en América Latina, en el Caribe, en África, en Europa, y en los Estados Unidos, un poderoso movimiento, de solidaridad, y de exigencia, de justicia, de verdad, y de la libertad, un poderoso movimiento, político, social, cultural, que vamos a levantar, para denunciar, y para desnudar, a las personas, que en el imperio, dieron la orden, y nosotros, sustentar esta batalla, como hemos llevado, tantas batallas, adelante, tantas batallas, sin descuidar, ningún frente, Boris, por eso estamos reunidos hoy, 18 de octubre, reunidos, en, este equipo, de campaña, con todos los candidatos, todas las candidatas, preparándonos, preparándonos, porque mira, nosotros estamos viendo, bien adelante, Boris, nosotros estamos viendo, 10 años adelante, Venezuela, América Latina, el Caribe, el mundo, nosotros tenemos, los ojos puestos, en el 2030, 2031, la Venezuela recuperada, la Venezuela potencia, la Venezuela en paz, la Venezuela, que permanentemente, señala su destino, y estamos trabajando, en este caso, lo que anuncié ayer, estamos trabajando, en el plan, para, el remate del año, el remate del año, lo que queda, del mes de octubre, luego vamos a estar, noviembre, diciembre, en batalla, permanente, con los equipos, somos una dirección, colectiva de la revolución, unida en el amor, en la lealtad, unidos todos, varias generaciones, ¿verdad? aquí estamos nosotros, ¿quién es el mayor, entre nosotros? yo tengo 58 años, ¿cuánto tienes tú, Diosdado? 58, Amelia es el mayor, bueno, Diosdado y yo, somos los mayores aquí, 58 años, y los más jovencitos, Pedro Carreño, tiene 60 ya, Pedro Miguel Carreño, tiene 60, Pedro Miguel Carreño, Boris, y aquí tenemos, muchachitas como, Génesis de 21, muchachitas, como, Robexa de 30, muchachitos como, Pedro Infantino, de 35, como Nicolás Ernesto, de 30, Diva, 30 y pico, Mervis Maldonado, Mervis Vignonado, lo llaman ahora, 30 y pico, ¿ah? Vanessa Montero, 30 y pico, la doble de la vicepresidenta, secretaria general del movimiento, Somos Venezuela, varias generaciones, ¿ves? ¿ves Boris? Varias generaciones, unidos, trabajados, llevando, llevando el legado de nuestro comandante Chávez, que es decir, llevando el bolivaranismo del siglo XXI adelante, enfrentando dificultades, obstáculos, abriendo caminos, y soñamos, tenemos sueños de corto plazo, yo sueño, que el año 2021, termine consolidando el crecimiento económico, la mejoría del estado de bienestar social, y la felicidad de la gente, ese es mi sueño, para el fin de este año, pero el sueño nuestro va más largo, y visualizamos en el tiempo, 2030, 2031, consolidación de la revolución, construcción de una nueva mayoría, construcción de una nueva fuerza del poder popular, construcción de un liderazgo más integrado, más conectado con las necesidades de la gente, con los problemas de la gente, con el diario solucionar de las necesidades de la gente, en eso estamos soñando, trabajando, y nosotros que somos de verdad, trabajamos con seriedad, con unidad, por esos sueños, Boris. ¿Qué más tienes por ahí, Boris? En tu agenda de preguntas, ¿son qué hora es? Son las... 7 y 50, llevamos una hora hablando, ¿no, Boris? ¿Qué dices? Sí, presidente, ya llevamos casi una hora hablando, y ya tengo a mis amigos en el noticiero aquí, que me están viendo con una mirada clamorosa, pero bueno, rápidamente, y aprovechando su tiempo, la semana pasada tuvimos un sabotaje eléctrico a la Gran Caracas, La Guaira, Miranda, y la ciudad de Caracas como tal, y Caracas tiene la singularidad que ahí se encuentran los cerebros electrónicos, del sistema bancario, del sistema telefónico, del Consejo Nacional Electoral, Caracas es que si se quiere a nivel de lo que es la electrónica, el cerebro de la nación completa, y obviamente esto nos retrotrae nuevamente a lo que es el tema de los sabotajes, y la campaña electoral. Rápidamente quisiera saber las acciones que están emprendiendo para atajar esta situación. Bueno, nosotros todos los días estamos con los equipos de trabajo vigilantes, la capacidad de recuperación a los sabotajes se ha incrementado, la capacidad de vigilancia, mira, muchas veces, Boris, la gente no sabe la cantidad de sabotajes que nosotros neutralizamos antes de que suceda, no saben, mira, porque a veces no lo comunicamos, la cantidad de gente detenida con herramientas para el sabotaje del sistema eléctrico, con herramientas para el sabotaje de las comunicaciones, de la CAN-TV y del sistema celular, bueno, la gente no sabe, todos los días estamos nosotros, porque, es lo que dije la otra vez, alguien me preguntó, creo que fuiste tú mismo hace tres semanas, ¿qué le pediría usted a la oposición que está en México y que está participando en las elecciones? ¿Qué le pediría a usted? Yo dije, que jueguen limpio, que dejen de jugar sucio, porque ellos se acostumbraron a cuando van a un proceso electoral, no van a un proceso electoral, van a una guerra, y ellos sabotean, crean descontento en el sabotaje de servicios públicos, y después salen sus candidatos a reclamar la falla de los servicios públicos, ¿te das cuenta? El trabajo sucio que hacen, y lo hacen de manera permanente, continuo, ahora lo han hecho como parte del plan de Narnia, 2019-2020, el plan de Narnia fue dejar al país sin gasolina, sin electricidad, sin comida, sin nada, ese fue el plan de Narnia, hicieron daño, hicieron daño, pero los derrotamos, y yo sí te puedo decir, hagan lo que hagan, nosotros venceremos, los derrotaremos, y triunfará la paz, la estabilidad, y la felicidad de un pueblo entero, ten la seguridad, ¿tú sabes por qué? ¿tú sabes por qué? Porque Venezuela tiene con qué. Que Dios te bendiga, Boris. Hasta la próxima. Felicidades. Gracias por tu pregunta. Gracias. Gracias, presidente. Gracias por su participación, y bueno, estamos muy atentos acá. bien, si no me equivoco, creo que ya finalizó la intervención del presidente de la república, recordemos que en este momento se encontraba reunido con los integrantes del gran polo patriótico, y también del comando de campaña, Aristóbulo Isturiz, y muy amablemente tuvo la deferencia de responder en vivo y en directo algunas de nuestras preguntas, de las preguntas de nuestra invitada, que la tenemos en cámara, Laila Tajaldine, y también de algunas preguntas que nos hicieron vía Twitter, y que no tuvimos la oportunidad de transmitírselas al presidente de la república. Gracias.